Simón, quiero tomarme vacaciones. ¡Imposible! Todos mis compañeros se van a tomar. No, no, no me importa. Por favor, lo necesito. Vos te fuiste a Europa de vacaciones. ¡Tú un mes! Porque yo soy el jefe, estúpido. Yo soy el arquitecto. Por favor, lo necesito. Quiero estar con mi familia. Me importa un carajo. Ponete a trabajar. Pero, Simón... ¿Qué está pasando acá? Todos los obreros se tomaron vacaciones, menos yo. Simón no me quiere dar. Simón, vos te encargas de organizar eso. Y bueno, dividí todas las vacaciones para los obreros. Y alguien tenía que reemplazarlos. Y elegí al mejor, a Rocco. Mentira, me querés hacer sufrir. No, no, bueno, espere. ¿Te parece la última semana de diciembre? Uy, me encanta. Excelente. Bien, yo seguramente me voy esa semana. Ay, nos podemos ir juntos a la playita, ¿eh? Pero, Luz, eso es imposible. La última semana es la más importante del arquitecto. Lo lamento, Simón. Vas a pasar Navidad y Año Nuevo en la constructora. Yo ya estoy listo para la playita. ¿Vamos, Luz? Vamos. ¡Feliz Navidad, Simón! ¡Feliz Navidad! Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Feliz Navidad. Gracias por ver el video.